Hola gente, soy Leser Tunayevich y esto es Melotomía Continuamos con las recomendaciones que vienen dejando en los comentarios Esta vez voy a reaccionar al tema A voz amigo de Alma Fuerte Como sabrán ya escuchado el tema Sé vos que me lo recomendaron también Dejen también sus sugerencias de otros temas en los comentarios de esta y otras bandas Mi primera reacción y comentarios sobre la banda Alma Fuerte Fue que es una banda bastante directa Su letra es de frente a la vena Te dan un mensaje bastante claro Y tienen una onda muy pesada, muy heavy Con elementos de ese heavy metal clásico El tema a voz amigo que voy a escuchar hoy Pertenece al disco a fondo blanco del año 1999, he leído ya la letra Y lo que podía entender es que habla Sobre una amistad que se ha forjado Digamos gracias al heavy metal Pero es una amistad por cierto Muy leal, muy fuerte, bastante unida Que permanece a través de los años de manera genuina Esta amistad podría referirse a cualquiera De nosotros con nuestros amigos Así como también puede referirse al mismo Vocalista o a la misma banda que se refiere A sus seguidores fieles, el público argentino Además es muy apasionado y tiene un amor Muy fuerte por el heavy metal Por el rock Y seguramente esta letra también trasciende Hacia el público latinoamericano Que ama estos géneros Yo me imagino que poner esta canción En una reunión Tomando con unos amigos Debe ser genial Y debe significar hacer más fuerte todavía Esta unión Como un himno para este tipo de amistad Que perdura Y que disfruta de los mismos gustos musicales Bien gente, ahora sí vamos a escuchar este tema Y ya saben, suscríbanse Para que se enteren sobre los nuevos videos Me gusta el ritmo De hecho es más movida que la de Cebo Que es otro ángulo de la banda Para toda su gente Para esta gente que lo sigue de año Un mensaje muy positivo Por cierto De esta canción Las cruces de Black Sabbath Los padres del metal Hablo de los vinilos Claro que el metal surge en esa época De los vinilos Y en los 70 Fin de los 60-70 ¿Qué tal Shreddy? Muy bueno el guitarrista ¿Cuál es su nombre? Me lo pueden dejar en los comentarios Con su tapping y todo Buenísimo Buenísimo Ah bueno Es un muy buen solo Me gusta mucho la energía de este tema No olvide Era por eso que aunque yo reírso No creo en el perdón Si en el destino Que nos arribó Fueron las planteadas cruces de Black Sabbath Como a mis fluorescentes Me gusta que se te hablaba Claro Esencial Black Sabbath Esencial Esencial Black Sabbath Total himno de amistad Unida por el metal Esta es otra cara respecto al más fuerte Para mí El otro tema era como una balada de metal Buena Ahí se volvieron locos el baterista y el guitarrista Buen cierre Bueno gente una canción distinta la primera que escuché de alma fuerte La primera como les dije fue se vos Esta ha sido bastante diferente con otra dinámica Una energía distinta Y un mensaje bastante esperanzador Y bastante de unión con esas personas que te acompañan en la vida Y que son como tus hermanos y hermanas Aunque no sean de sangre Si no por esa afinidad buena onda que tienen Por la lealtad Por estar al costado de él o de ella cuando más lo necesitan Ese tipo de personas que a veces son hasta más familia que un familiar de sangre Esta canción representa a ese tipo de unión A ese tipo de vínculo Y la fuerza y actitud que le pone el vocalista a Ricardo Iorio Hace que trascienda Hace que se cale mucho más el mensaje Se nota que lo vive Está con el guitarrista abrazándolo Como enviándole también el mensaje a su amigo Al que está siempre con él Y seguramente a su banda Que se acompañan todo el tiempo Y que vivían juntos un millón de experiencias como esta De estar entregándose al público De dándole la música A la gente que tanto lo sigue Además también pienso que tiene que ver con ese vínculo que tiene el artista Con la gente que lo sigue por tantos años Esa lealtad y apoyo Y pasión que le ponen a escuchar los temas De su banda favorita Bien gente espero que les haya gustado este video Ya saben suscríbanse para que estén atentos a los nuevos videos Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y ya saben pueden también seguirme en Instagram Para que se enteren sobre los nuevos videos Ahora si nos vemos